Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus breves mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer, ¿qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus breves mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Ya sé que tú no me querías